Queremos agradecer a todos nuestros suscriptores, y si aún no formas parte de shows, nos encantaría tenerte con nosotros, así que te invitamos a que des clic en el botón suscribirse y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos, y no te pierdas ninguna nota. ¡Comenzamos! Como ya es muy sabido, hace algunos meses el hijo de Eduardo Yañez acusó al actor de ser violento y un mal padre, sin embargo, Eduardo no negaba ni aceptaba nada, únicamente decía que sobre ese tema le preguntaran a su hijo, que era quien quería vender esa historia al mejor postor. Ahora, el actor estuvo presente en la presentación del servicio pantalla en Los Ángeles, California, donde dio una entrevista para el programa Hoy, diciendo La prensa hace un trabajo muy diferente al que yo hago, se ha expandido a comentar más sobre la vida personal de los actores que sobre el trabajo, pero los actores tenemos que adaptarnos a eso, y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no. Pero cuando fue el turno del reportero Paco Fuentes del Gordo y La Flaca para entrevistarlo, le preguntó sobre su situación familiar, por lo que después de un diálogo un poco tenso entre el actor y el reportero, el actor le dio una cachetada tan fuerte que incluso los otros famosos presentes reaccionaron ante el ataque. Después de esto, el reportero se entrevistó con elementos de seguridad, y se ha dado a conocer que presentará una demanda contra Eduardo Yañez. Nada más se recuerda, la prensa somos el vínculo entre el... El puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me faltes al respeto. No, no te falta en ningún... Algunos opinan que el reportero sí fue muy agresivo en la forma de hacer sus preguntas, y prácticamente obligando al actor a responder, por lo que es muy lógico que Eduardo reaccionara de esa manera, aunque muchos otros opinan que no hay justificación para la violencia. ¿Y tú, qué opinas sobre la reacción de Eduardo Yañez? Déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima nota.